Doña Paquita me dijo, si no me gusta la canción no la voy a cantar, mija, por más bien que me caigas. El consejo es el tema que interpretan Ana Bárbara y Paquita La del Barrio, quienes se unieron para cantarle el amor y el desamor. Y a propósito de amor, fue así como Ana Bárbara nos contó de su próxima boda con Ángel Muñoz, con quien se casa luego de seis años de relación, a pesar de la diferencia de 15 años de edad. ¿Qué tiene Ángel que logró robar tu corazón, Ana? Mi corazón es como un rompecabezas, es decir, la música representa algo, mis padres, mis hermanos, mis hijos, pero el amor tiene un lugar grande, el amor de pareja tiene un lugar grande en mi corazón también. Entonces, cuando no está esa pieza ocupado, tú sabes que está, está latiendo, ahí está, sabes que existe esa pieza, pero no la encuentras así a la medida, o le pones una y está así, o así. Por cierto, qué bueno todo lo que viví, todos mis maestros, porque gracias a eso también tengo un cúmulo de canciones de las cuales me siento orgullosa y sé que ha llegado a muchos corazones, pero definitivamente esta pieza del rompecabezas ahorita en este momento está embonando. ¿Cómo te gustaría que te recordaran, Ana? Siempre digo, en mi epitafio tiene que ir, tiene que decir, nunca se dio por vencida, porque realmente no soy de las mujeres que se dejan y soy de las mujeres que luchan incansablemente por sus sueños, por sus hijos, por su salud, por el bienestar, por mis fans. Yo mato por la gente que amo y me voy a morir en la raya, no me voy a, cuando me muera, me voy a llevar muchos pedacitos de corazones, porque sé que yo lo dejé todo en cada cosa que hago. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.